¡Bravo! 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 Sus pies sobre la tierra La pena se dé cuenta Pero no quieres usar Soy querida de esperanza ¡Ayúdala! No me insisto No le digas Que es tu amante Es tu bonita La elegiste libremente Mientras yo te sonreía Tiene jamás de mi vida Jamás dije de amarla En su mundo búscala Si su estrella se ha perdido Roba otra y dásela Yo te ruego que quieras Que la letra es como él Es un astro, un venero Una lluvia de Dios ¡Bravo! 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 ¡Wow!